¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí V007 en un nuevo vídeo de Phantom Forces, en un nuevo vídeo, pues bueno, un tantillo así especial. ¿Especial por qué? Pues bueno, porque me lo acabo de inventar. Eh, somos el equipo azul, hay mucho rata, por eso es especial el vídeo en esta partida. Y bueno, es dominación de bandera, así que digo yo que lo tenemos hecho, ¿no? Bueno, el mapa de metro no me da muchas confianzas para esto, pero si hay que hacerlo, se hace, sin ningún problema. Se tiran unas piñitas que a la gente le gustan mucho, tío, y ahí está, nos hacemos la primera kill con la piñita, sin ningún problema. ¡Eh! ¿Queréis piñitas? A mí me llamáis, a mí me llaman el piñas. Soy trabajador en piñas de invierno, me llaman el piñas por algo, ya lo sabéis, soy el piñas. ¿Me podéis contratar para tiraros unas piñas? Sí, 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 yo las tiro y las podéis coger. Eh, va así esta. Esto va así. Sí. Ojo, y muero, y muero, madre mía. Eh, ¿cómo vamos? Vamos ahora mismo ganando, pero por muy poco, por tres puntitos de nada. Vamos a tirar por ahí unas piñitas, vuelve el piñas por ahí, y a ver qué sucede. Venga, otra más. Ahí estamos. ¡Perfecto! ¡Ojo! ¿Cómo me ha matado? Con el cuchillo si estaba medio kilómetro más lejos. No, no es normal. ¿No es normal? No, no. No pasa nada, no pasa nada. Venga, vuelve el piñas. El piñas tiene que volver, hombre. El piñas... ¡Buah! Siempre está el piñas presente. Ahí estamos. ¿Cómo vamos? Tres, dos. Fatal. Vale, ese lleva un lag de laverno, os lo digo yo. Porque me hubiera matado. Vale, esto. Lo capturamos y miramos a ver que no venga nadie por ningún lado, porque si no, pillamos. Bueno, por arriba sí puede venir alguien. Me huele a mí que sí va a venir alguien, no lo sé. ¡Me pica el ojo, tío! Me choco con la pared y todo. Vale. ¡Buah! ¡Me pica! ¡Pazo el ojo! No me lo creo. Me entra un bicho, creo. Bueno, antes aquí en la habitación tenía un... Era un mosquito, un mosquito dando vueltas. Y yo creo que se me ha metido en el ojo, tío. ¡Buah! No sé cómo tendré ahora mismo el ojo, pero... Normal no lo tengo. Ya os lo digo yo. Vale. A ver. Vamos ganando 54-27. Y yo voy 5-2 en mi cuenta personal. Así que ese 5-2 hay que aumentarlo. El 5, el 2 no. El 2 se puede quedar ahí. Venga. Vale. Vamos a ver. Nada por aquí. ¿Dónde está la gente? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se han matado ya o qué? Madre mía. Doble colateral muy bueno, ¿eh? Ahí está. La doble kill esa. Me ha molado. Pero, hombre. Buscamos una multi-kill. Solo sabe hasta Peter Panto. Venga. A ver. Mira. Parece que están allí. Parece. Me ha llevado la kill, pero... ¡Buah! Matar desde lejos... Así, pues... La verdad que no me conviene, ¿eh? Venga. Vale. Vamos a ver. Esto por aquí... No hay nadie, tío. No veo a nadie. ¿Cómo vamos? 8-2. Nada, hombre. Si hay que ir 8-2, se va 8-2. Sin ningún problema. Vamos a ver. De hecho, por aquí se podía ir. Sí. Por aquí se podía ir. Bueno, pues no. Va a ser que... Va a ser que no. Digo, el pasillo este secreto me pica ahora el brazo, tío. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No tengo granada. Yo ahí tirado, digo... Mismo tiro alguna. ¡Ojo! ¡Al suelo! ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado si desde ahí no me ve? Si estaba yo metido ahí dentro... Es que no es normal. No es normal. No es normal. ¡Hala! Que nos remontan, tío. Yo 9-3. Voy fatal, tío. Pero fatal. Ahora mismo muy mal. Venga, ahí está. Al final hay muchos, tío. Por favor, que alguien se la coma. Nadie. Nadie. Nada. Habrá que dar la vuelta y seguramente ahora respawnen por allí. No, no creo. No creo. Y os prometo que ahora mismo me pica el brazo de una manera que no es ni medio normal. Lo tengo rojo y todo. Os lo prometo, ¿eh? Y no tengo alergias a nada, por si os lo preguntáis. A nada, ¿eh? A nada. Sin ningún problema. A ver si me ha picado el mosquito este, capullo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Ahí está. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! 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 No sé cómo lo he dicho, pero no ha sonado bien. En mi cabeza no ha sonado nada bien. Bueno, ni en mi cabeza ni en ningún lado. La verdad. ¡Ah! ¡Me pica el brazo, tío! Os lo prometo. No se verá, pero es que está rojísimo, tío. ¡Guau! Chaval, es un impedimento que me ha puesto el destino para sacarme buena partida sin un brazo. Me está empezando a doler, ¿eh? Yo creo que me ha picado algo, tío. Os lo prometo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero agáchate, eh! ¡Ah! ¡Ojo! Que hay otro por ahí. Os lo prometo que ahora mismo no puedo hacer nada, ¿eh? 18-5. Me pica mazo el brazo, tío. Pero mazo, miradlo. A ver, no se va a ver. ¡Guau! Está rojísimo, tío. ¿Por qué me he picado ahora tanto si no he tocado nada? Me ha picado el bicho. Ya está, me ha picado el bicho. El bicho me ha picado. Venga, muere, muere. Vale, ahí está. Me acabo de hacer toda la doble. Diréis, has muerto. Sí, pero después de muerto he matado. Así que sin ningún problema. 26. La verdad que me estuvieran sacando ahora mismo buena partida. Pero es que no puedo, no puedo. Mirad mi brazo, tío, por favor. Mirad mi brazo. Os lo prometo que... ¡Guau, chaval! Nunca me ha pasado esto, eh. En la vida. En la vida me ha pasado eso. ¡Guau, flipa! Vale, buenísima. Ahí está. Ahí está, madre mía. ¿Cuántas kills me he hecho ahora mismo? ¡Eh! Vale, buenísima. ¿Cómo vamos? 25-7. Muy bien, ahí estamos. Madre mía, os lo prometo que ahora mismo estoy más concentrado en mi brazo que en la partida. Ahí está, triple kill. Buenísima. Empiezan a respawnar ahí todos, así que genial. Me ha venido muy bien. Y espérate que... No, voy a recargar. Voy a recargar que luego intento ir a Desert y la lío. Ahí estamos, recargamos. Muy bien, ahora mismo me la estoy sacando, pero es que estoy tope concentrado ahora mismo. Más en el dolor y el picor del brazo que en la misma partida, de verdad os lo prometo. No sé por qué me ha pasado esto, pero... ¡Guau! Me ha picado el mosquito. Yo sé que me ha picado el mosquito. Primero, el ojo me picaba, ¿vale? Se me habrá metido el mosquito, estoy segurísimo. Y ahora me pica y me duele el brazo. De tanto arrascarme, claro, será. Pero flipa. Que me ha picado el mosquito, que te lo digo yo. Los mosquitos son malos. Sí, 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 sí. Por lo menos ese no era buena gente, ¿eh? Eh, que me quedo sin balas. Yo ahí diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? Eh, eh, eh. Al suelo. Eh, eh. Eh. Ahí está. Otro al suelo. Madre mía. ¿Pero qué es esto, por favor? ¡33-7! ¿Cómo se ha librado ese hombre? De verdad, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Me ha encantado esta partida. Aunque, de verdad, mi brazo ha sufrido muchísimo. Dejarle un buen like si os ha gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!